Y lo de esquina que va a tomar Plaza Colonia, que también se anima con sus armas, con Goyen y ahora desbordando con Ever, jugando arriba solo, pero aguantando todos los balones que le tiran para la llegada de sus compañeros. Acómodo a Barrandegui para pegar en el cuarto de círculo, se va. Fuxeles, identidad digital, se unieron para hacer que lo más fácil. Sabía que con nuestra tarjeta de crédito Cabal podés comprar en Argentina, pedíla por WhatsApp al 092-74-19-74, la tarjeta de crédito Fuxeles Cabal, en la tarjeta que pinza en Bosch. Ever, evogado a Ibrani, Ruiz Díaz, Ayala y el flaco Fernández para esperar el centro que viene, al primer palo, la peinó ahí el futbolista Ever. ¡Gol! ¡El flaco! ¡Gol! No vale, no vale, no vale, Offside. Offside, Offside, levanta la bandera en línea. Offside del flaco Fernández. Parecía claro este, mucho más claro incluso que el de Ever recién. El flaco Fernández cabeció prácticamente sobre la raya de gol cuando salía el guardameta Rochete. Una jugada desprolija, una jugada sucia, donde a Nacional le ganaron de abajo y de arriba, donde la pelota le quedó al flaco Fernández, que con toque corto de cabeza, definía junto al palo de Rochete. ¡Todo, todo, todo tuya! Y a Nacional lo ha salvado el bar, porque ha marcado, hay unas posiciones fuera de juego que han invalidado acciones en las que clava una vez más claro, lo marque, marca el fondo del conjunto tricolor. Ahí estamos viendo la acción, sí, mínimo, pero mínimo, el fuera de juego del flaco Fernández después del cabezazo de Ever, que no habilita a capital de plaza. La verdad es que Nacional marca muy mal en la pelota aérea. Parecía que era el fuerte del tricolor este año, sobre todo porque lo que había mostrado en el Clásico. Primero me pareció falta de Ever, después está la posición adelantada. Ve para mí, viene invalidado, lo está diciendo el Toto, pero veremos porque el bar lo está revisando ahora Nacional atrás. Mientras haga lugar para que juegue esta saga y sobre todo Polenta, Nacional lo va a sufrir permanentemente. Marca mal, ya le anotaron dos goles y el bar lo ha salvado. Fusereff, identidad digital, se unieron para suerte lo más fácil. ¿Sabías que con nuestra tarjeta de crédito Cabal podés comprar en Argentina? Pedíla por WhatsApp al 092-74-19-74. Tarjeta de crédito Fusereff, Cabal, la tarjeta que pinza en vos. Vino Rosés, si ya lo conoces, el sabor de lo natural. Se sigue chequeando la jugada por parte del bar. Mientras tanto, Álvaro Ferreira llama a dos para que vengan a la cancha. Así se aprontan para ingresar Franco Fagunde y Alfonso Treza. Solma, fábrica y vinte de insumos gastronómicos para panaderías, pizzerías y restaurantes. Consultas al 2513-5349 Solma. Visita a Nato Neuvo, lo callo, rumbo de 600 metros cuadrados en Vicenza 2919. Bueno, no se puede demorar tanto. La verdad, no se puede demorar tanto una posición adelantada. No, no aprendemos. No vemos el fútbol internacional. Hoy otro día, una posición adelantada fina, mínima. Mirá, gol, gol de plaza. Gol de plaza. Gol de plaza. La colonia tendremos que acostumbrarnos también a gritar los goles de esta manera. El VAR, después de chequearlo varias veces, dice que sí, que el flaco Fernández estaba habilitado y que el capitán de plaza de cabeza, en una jugada, reitero, desprolija, sucia, donde el que saca rédito es el pata blanca. A los 13 pasa a ganar el local, plaza uno, nacional cero. Era muy apretada la posición ahí de Álvaro Fernández. Me quedó la sensación de que estaba levemente adelantado. Pero, quiero ver de nuevo la jugada cuando pasaron otra vez la de la jugada de Everett, en la que elude al arquero Rojet, estaba un metro adelantado el africano. Pero en esta, quiero verla de nuevo. La verdad es que el gol sube al barcador y plaza que hacía méritos, como lo hacía Nacional, bueno, logra la apertura del tanteador. El VAR en esta no lo pudo salvar. Plaza se pone por delante en el tanteador. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ataca plaza, viene para Camilo Cándido, ataca nacional, decía, viene para Camilo Cándido. Saca la pelota Barrandegui, al final que tiene que tomar Fagundes. Fagundes para el Torito, Torito Rodríguez para Fagundes. Fagundes con la pelota, Fagundes puede meter por el medio para Pereiro. Pereiro con la bola, Pereiro maneja la izquierda, le levantó, la tiró para Fagundes, entró al área, saca Ibran y Ruiz Díaz. Complementa después el futbolista número 5, Agustín Pérez. No había nadie en el ataque. Va controlando la rocheta, que juega como último hombre, como un chaguero prácticamente. Tocando para Noguera. Viene balón para el Torito, por detrás Polenta. El Torito Rodríguez empieza el ataque de Nacional. Coloca para Pereiro, otra vez para el Torito y otra vez para Pereiro. Mirá el pase que le tiró el Torito Rodríguez a Pereiro. Lo mandó a la paliza. Recupera la pelota a plaza. Y va Évere. A ver si está así. Évere contra Polenta. ¡Gol! 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 ¡De plaza, Évere! ¡El mejor de la noche! ¡El más listo de todos! ¡El más rápido del partido! Fue en mano a mano contra Polenta. Le ganó como en casi toda la noche. Pero ahora, ahora Évere resolvió bien. Cuando salía Rocheta, la puso abajo contra el primer palo. Se hace justicia con Évere. Se hace justicia con el partido. Todo nació en un horror. Del Torito Rodríguez en una entrega. Una pelota para Pereiro. Robó rápido plaza. Lo pusieron a correr al Moreno. Los defensores de Nacional y Polenta, fundamentalmente. Va a soñar toda la noche con el once. Le miraron el número permanentemente. Y plaza, plaza. Ahonda una crisis, ¿eh? Acá hay crisis. Nacional está mal. Plaza dos. Nacional cero, treinta y seis. Évere lo hizo. Premio al mejor delantero que tuvo al partido. El africano fue una pesadilla permanente para la defensa nacional. Y en especial para Polenta, que ahí perdió una vez más en velocidad frente al número once del equipo de plaza. Y es goleada. Y sí, es crisis, como decía Marcelo. Esto es crisis de Nacional. Y no lo ven quienes no quieren verlo. Un golazo de plaza, un golazo de Évere. Premio al mejor jugador de la cancha. Una pelota puesta en velocidad. Polenta va a soñar con el once. Definió en forma magistral. Plaza para mí. Líquida el partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. De veinticuatro. Acá la tiene Fagunde. Nacional tiene descuento. Se va a la gol. 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 Nacional divisa bala. Centro largo. Fagunde la bajó. Le quedó de espaldas al arco. Y entonces tocó atrás para que de frente viniera Zagala. Lo pegó duro. Parejo. Entre el arquero y el primer palo. Abajo. Descuenta Nacional para tener vida en el partido. No ha jugado bien. Pero tiene el premio. Que todavía, todavía tiene vida. Está un gol. 39. Que a la plaza. 2 a 1. Zagala el gol. Habilitación precisa de Fagunde. Se hace atrás para Zagala. Y rebate de este débil sobre el parante derecho. Nacional por lo menos hace el gol del honor. Pero está lejos. Primer error defensivo del conjunto de plaza. Que no pudo despejar esa pelota. No llegaba a Guirina. Fagunde de espaldas al arco. Y oh, que venía esa bala de frente. Tocó cortito para que el 22 definiera. Y Nacional se meta en partido. Es merecido. No. Ha jugado rematadamente mal Nacional. Pero encuentra un gol del descuento. Para darle una incertidumbre cotejo. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.